Bueno, seguimos hablando del incendio en Las Vegas y Potrerillos. Sí, y lo que hablábamos también en uno de nuestros títulos que tiene que ver con el estado de los animales, ¿no? Donde muchos de ellos también sufrieron justamente este paso feroz del sonda. Pablo Gamba con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Dicela, Sergio. Buen mediodía y buen mediodía a todos los mendocinos. Exactamente, seguimos hablando de las consecuencias de los distintos focos en Potrerillos, Las Vegas y también el Valle del Sol. Nosotros pudimos hablar esta mañana con Jennifer Ibarra, presidenta de Cuyunche, y vamos a compartir la entrevista que mantuvimos con ella porque enviaron un equipo de veterinarios hacia Potrerillos para asistir a todos aquellos animales que han quedado heridos, principalmente caballos, vacas y también animales domésticos. ¿Hay preocupación en el sector? Vamos a compartir primero la entrevista que mantuvimos entonces con Jennifer Ibarra. En conjunto con la Facultad Veterinaria de la Universidad Massa, donde funciona el VERU, que es la Unidad Veterinaria de Respuestas de Emergencias, con donaciones de la gente, con docentes y profesionales acá de la Facultad, bueno, y con equipo de gente de Fundación Cuyunche, justamente a asistir los animales víctimas de los incendios, animales quemados, puntualmente. ¿Qué tipo de animales? Sobre todo nos vamos a encontrar con ganado vacuno y con caballos. De hecho, ya tenemos gente que nos está esperando, que ya han rescatado sus animales, bueno, con distintas patologías como quemaduras de piel, quemaduras de orejas, de córneas en los ojos, de hocicos y, por supuesto, con muchos problemas respiratorios que pueden ser las complicaciones posteriores, ¿no? Sí tenemos, seguro, una docena para atender ya de entrada apenas lleguemos y sabemos que ha habido gente campeando, como se dice, sus animales ayer y bajando los que han ido encontrando. Bien, hay animales que lamentablemente han perdido la vida. Sí, sí, por supuesto, en el mismo momento del incendio sabemos de por lo menos entre 30 y 40 animales muertos, de distintos propietarios, por supuesto, así que sí, una pérdida económica muy grande, ¿no? Porque es la fuente de vida de muchas personas, las pequeñas economías que se manejan con su gallinero, que se murieron todas las gallinas o sus pequeños de chivas o de vacas y después aquellos que viven, bueno, del turismo y que alquilaban caballos, así que ha habido una pérdida importante, bueno, todo lo que es el paisaje, una zona turística, realmente el daño económico y material y, bueno, y moral, ¿no? Mucha gente muy triste que perdió todo y además encima perdió sus mascotas, que por ahí es el único apoyo que tenés. Hay un número de teléfono para compartir, para que justamente las personas se puedan solidarizar y ayudar y también informar sobre sus animales, ¿no? Si están afectados. Sí, sí, nosotros nos estamos manejando con el Facebook de Fundación Cuyunche y con el WhatsApp que es 261-34-71-077. Hay toda la gente que ha ido consultando, ¿no? inquietudes, ganas de ayudar o de donar elementos y medicamentos. Bueno, estamos recepcionando ahí. Ahí tenemos el teléfono. Preocupación, sí. El teléfono concretamente... 261-34-71-077. El WhatsApp de Jennifer para todas las personas que quieren seguir colaborando. Te lo venimos contando desde muy temprano aquí en el mediodía. Exactamente, o dar aviso también de aquellos animales que estén heridos, que necesiten la asistencia de este grupo de veterinarios. Claro, que no tengan los recursos, por ejemplo, ¿no? Que sepan. Claro, que está en la zona, exacto. Más de 16.000 hectáreas fueron afectadas, Gisela y Sergio, en el incendio de Potrerillos. Nosotros pudimos hablar también con el director de Recursos Naturales. Indicó que están trabajando 11 personas en el lugar, están realizando relevamientos. Aseguró, sin duda, que varios animales de corral han perdido la vida y otros se encuentran heridos. La próxima semana van a tener el análisis general de los daños, tanto de la flora como la fauna. Pero también hablamos con el secretario, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, y dijo que son 13 los productores afectados y puesteros de Potrerillos y las carreras en Tupungato. Los puesteros han perdido las pasturas, infraestructura, por ejemplo, el cierre perimetral de los distintos lugares, y animales, en su mayoría animales vacunos y equinos. El gobierno va a tramitar préstamos a bajas tasas para que puedan recuperar lo perdido, préstamos para animales. Eso es fundamental, un crédito a tasas bajas. Y para recuperarse, ¿no? Y en cuanto a las pasturas, el gobierno comenzó a cargar tres camiones con 200 fardos de pasto, ¿sí? Hasta esta ayuda va a continuar, hasta tanto se genere nuevamente pastura en los campos. Si les parece, vamos a presentar la entrevista que mantuvimos con Sebastián Melchor, que es el director de Recursos Naturales de la provincia. Pudimos dialogar con él sobre el trabajo que se está haciendo tanto en la flora como en la fauna. La afectación es aproximadamente poco más de 16.000 hectáreas, casi 17.000 hectáreas, la zona afectada, que por lo tanto se está monitoreando desde el día de ayer, durante el día de hoy, y continuará estos días de la semana, con personal guardaparque, pero también con personal del departamento de fauna, quienes están monitoreando toda la afectación, tanto en la fauna silvestre como en la flora nativa, que nos va a permitir tener un pantallazo general de cuál es la situación, y se está coordinando con distintas instituciones como ONG u otras áreas del Estado para poder dar un abordaje integral a las consecuencias de lo que ha sido este incendio. Desde Cuyunche advierten que varios animales han perdido la vida, lamentablemente. ¿Ustedes tienen alguna estadística ya? Bueno, nosotros estamos relevando. Evidentemente hay animales de corral que han perdido la vida y algunos que han quedado dañados en distintos niveles de gravedad. Lo que es cierto es que por nuestra función, nuestra tarea está vinculada a la fauna silvestre y que por lo tanto es lo que estamos trabajando en este relevamiento que estamos haciendo. ¿Han tenido pedido de ayuda por parte de personas que viven en Poterrillos? Bueno, hemos tenido articulación, obviamente, primero el día domingo, con el trabajo fuerte durante la madrugada de nuestro personal y durante la continuidad de estas tareas que hemos realizado, sí hemos recibido pedidos que estamos articulando con otras áreas del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!